Pero ahora vamos a estar hablando de comercio electrónico en la República Argentina, por eso estamos saludando a Gustavo Zambucetti, es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. ¿Cómo va, Gustavo? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, a ver, un primer balance de lo que ha sido el 2016, ¿ha sido un año importante para este rubro? Sí, la verdad que el 2016 fue muy bueno, el crecimiento en facturación fue del 51%, con un 24% de crecimiento en cantidad de transacciones, digamos, de compras, con lo cual hay un crecimiento real. Esta es una tendencia que viene, debemos que se reafirma, hace 10 años prácticamente que el comercio electrónico crece a estas tasas, con lo cual, bueno, estamos muy contentos y con muchas expectativas a futuro. Gustavo, ¿pensás que el programa de precios transparentes va justamente a generar una baja en el precio, por ejemplo, al contado, algunos artículos? Bueno, el comercio electrónico tiene una... una gran participación de compra con tarjeta de crédito, el 88% de lo que se vende en comercio electrónico tiene tarjeta de crédito. Hasta el momento vemos que sí, que varios de los sitios y las cadenas han seleccionado por lo menos un grupo de productos sobre los cuales se redujo el precio de contado, sin embargo, el impacto que tiene en los productos, sobre todo de ticket alto, el tema de cuotas es relevante. Bueno, ahí está justamente la diferencia. Cuando hablamos de productos, a ver, ¿cuáles son los más vendidos? ¿Cuáles son los más comprados? Bueno, en términos de... Hay una variedad enorme, cada vez más. Bueno, justamente es parte de la buena noticia el hecho de que cada vez se compren más categorías. Hoy el argentino que consume online, que son cerca de 11 millones de personas que consumen al menos una vez cada seis meses, está ampliando su cantidad de rubros. Se nos compra 2,8 rubros por año. Si lo miramos en términos de facturación, el rubro más importante es turismo, pero esto ocurre en prácticamente todos los países. La buena noticia es que turismo hoy es el 27% de la facturación total, pero hay muchos rubros, lo sigue todo lo que es tecnología y electro, que cuando lo sumamos está cerca del 20%, y hay rubros que vienen creciendo muy fuerte, como todo lo que tiene que ver con decoración, hogar y construcción, con cosmética y perfumería, con accesorios para autos, y son rubros que tienen mayor periodicidad de compra, con lo cual de alguna manera nos adelantan que el crecimiento de comercio electrónico se va a seguir dando no solo por nuevos usuarios, sino por los mismos usuarios que compran cada vez más rubros. A ver, ¿usuarios que compran por internet lideran en las compras los hombres o las mujeres? En este estudio nos dice que el 67% son mujeres y el 57% son millennials, con lo cual eso también es un buen augurio a futuro, porque digamos que los consumidores que se vayan incorporando a la economía van a ser mucho más propensos a comprar por internet. Bueno, y en el caso de las mujeres, ¿qué es lo que más compran? Las mujeres compran pasajes, indumentaria, los hombres compramos tecnología, accesorios para autos, y los millennials compran básicamente indumentaria, telefonía y cosmético. Bueno, y el precio promedio, lo que se abona por los diferentes artículos, ¿cuál ha sido? El precio promedio anda alrededor de unos 2.000 por transacción, si miramos toda la economía digital, digamos que son aproximadamente 2.100 pesos. Bueno, a ver, este es un rubro, como decíamos, que está creciendo y que está generando mucha expectativa en muchísimos rubros que antes no estaban metidos dentro de la web para ser vendidos. Yo me imagino que también una cosa son los compradores y otra cosa son los futuros vendedores que van a estar incorporando sus artículos a internet. Me imagino que va a haber muchos que se van incorporando, así como se incorporan nuevos compradores. Seguro, y de hecho nosotros lo que vimos en los últimos años es que el crecimiento de la industria estuvo más marcado por el desarrollo de la oferta que por un tema de demanda. La verdad que la demanda hoy está, la demanda está acostumbrada a comprar por internet afuera, a ver cómo se compra por internet afuera y sobre todo a las nuevas generaciones. Con lo cual, vemos que en cuanto hay categorías que empiezan a desarrollar su oferta, esa categoría crece. Gracias Gustavo. No, gracias a ustedes. Gracias como siempre. Gustavo Zambusetti, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.